...demandas de los municipios. Hoy vence el plazo que le dio la Asociación de Municipios de Santa Cruz al gobernador Luis Fernando Camacho para que atienda sus demandas. Después de un largo debate, una amplia reunión extensiva con nuestros colegas alcaldes y asambleístas y diputados, senadores y nuestra única, en la cual se determina dar un tiempo hasta el 13 de junio del presente año al señor gobernador que atienda el pedido de los gobiernos autónomos municipales. Entre sus demandas está el desayuno escolar, distribución de regalías y las carreteras departamentales, que son de vital importancia para los productores. Tomas de carretera, hacia la gobernación. De no tener una respuesta favorable del gobernador, no descartan extremar las medidas de presión e iniciar bloqueos de ruta en todo el departamento. Por esta razón, varios municipios gruseños prefieren trabajar directamente con el gobierno nacional antes que coordinar con Luis Fernando Camacho. Porque ellos no tienen proyectos, no nos han presentado nada. Entonces, como no han presentado nada, yo les estoy presentando los proyectos y con el gobierno lo voy a hacer. A ellos se suma el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, quien indicó que solo habla con el gobernador en ocasión de actos protocolares o actividades sociales. Se saludan, pero no coordinan proyectos de desarrollo regional. Y así, si el gobierno quiere hacer obras que vengan. Alcaldes aseguran que no ven la capacidad de la gobernación y anuncian que van a buscar recursos a través del gobierno nacional para beneficio de sus municipios. De fondo, lo que los alcaldes quieren junto a la población es que el departamento de Santa Cruz tenga obras. Vamos a volcar la página.